Hola chicos bienvenidos a Youtubeers SoGame Ya saben como siempre ustedes que me dejan en los comentarios con que tengo que empezar con que personaje tengo que empezar con todas las cosas que tengo aca pero ya saben tener una idea de mas o menos hacia donde estoy yendo y nos tarda aqui media hora haciéndole click a todo sin ningun objetivo asi que ustedes me dijeron en los comentarios que la primera persona con la que tenia que avanzar es con Dross que me imagino que como en el capitulo pasado con el escape del asilo del asilo del manicomio sacamos una pala me imagino que con la pala tengo que ser un hoyo ajá hay un cofre como te atreves a interrumpirme de ascanso ahhh ahhh muchas veces la clave no esta en derrotar a los espectros sino en liberarlos como carajo libero un espectro ah ok ustedes me dijeron que con todo lo que tenia aca yo deberia ser capaz de pasar este nivel porque es el siguiente nivel ya no puedo hacer mas asi que vamos a ver vamos a sacar a la tipa, la tipa se enoja la Daisy Fisher y ahora tengo que darle un palo en la cabeza, una semilla un globo desinflado, un cemento, un globo un ahhh ahhh cemento un osito un osito de peluche lo perdi en el accidente pero el no ha podido descansar gracias por devolvermelo le devolvimos el osito de peluche no te preocupes me alegra que puedas descansar en paz muchas gracias Dross como sabes quien soy los espiritu sabemos todos tu mas que nadie deberia saberlo has hecho muchos videos sobre cosas sobrenaturales las 7 cosas mas sobrenaturales de youtubeersawgames es verdad hasta pronto Dross que quiso decir con hasta pronto hubiese preferido que dijese hasta nunca de hecho probablemente si un fantasma te dice hasta pronto no te dan ganas de dormir ahi ok entonces ahora tengo que sacar el cofre y me voy al carajo ahhh ahhh quien se atreve a robarme un cofre ahhh para derrotar al payaso zombie deberas actuar con mucha rapidez ok siempre cuando pasa algo y se quedan ahi como quietos quiere decir que yo tengo que hacer alguna accion asi que vamos a cliquearlo y el tipo se levanta y se queda quieto asi que voy a empezar con la pala con la planta con el globo con el cemento con la banca con la bolsa de agua con el cortabuñas de hecho esto no tiene agua va el de vacio con el palo con la llave ahhh ok es momento de leer sus comentarios porque gracias a ustedes yo puedo pasar estos juegos mucho mas rapidamente o si no estaria como 5 horas aca intentando pasarlo asi que seria como que yo no paso los juegos solo los paso con ustedes asi que voy a leer sus comentarios me dice que lo tengo que hacer con el cemento pero no tengo cemento tengo una bolsa de cemento creo que ya se que tengo que hacer creo que tengo que llenar esto de agua y hacer cemento porque el cemento obviamente en polvo no sirve para nada hay que crear el cemento ahi esta un balde con cemento ahi esta creo que ahora lo tengo creo que ahora lo tengo creo que lo tengo ahi esta aplausos el payaso zombie ahora es una estatua mas de cemento bastante tenebrosa por cierto y ahora puedo abrir esto sin ningún drama no por favor por favor por favor por favor esta cerrado necesito una llave para abrir ah pero tengo una llave tengo una llave tengo una llave como que no ahi esta ahora tengo una espada samurai para que carajo voy a ocupar una espada samurai ok hay que pensar ahora y ver con que youtuber no hemos jugado bastante porque son los unicos que nos faltan liberal con lele ya terminamos con german terminamos con fernan creo que ya terminamos si con town todavia no con town nos falta rescatar esa cosa que esta ahi la bahia me parece algo bastante grande con el cortabuñas no con alex by no con el no hemos jugado todavia disculpe princesa una pregunta ese palo que esta ahi para que sirve ese palo ahora veras ok es hauri uno de nuestros sentinelas alados se ve muy confiable de que se alimenta le encantan las fresas gigantes las fresas gigantes que crecen en el planeta dantun como un carajo casualmente tengo aqui una conmigo tal vez te sirva no se que dijo supongo que gracias una fresa gigante si se la doy que pasa ah ok le lanzo la fresa gigante ah ups los transportes acorazados tienen un punto debil tropiezan con facilidad osea probablemente tenga que ponerle una garrota o algo tengo que poner algo aca para que se tropiece una silla un globo desinflado una pala una katana una fruta gigante ok con vegeta creo que tampoco hemos avanzado mucho asi que me imagino que algo debo hacer con el aqui aparece el otro vegeta nos vamos a encontrar vegeta777 por esta vez las cosas seran muy distintas tu no tienes ningun traje yo por el contrario tengo un poder mucho mayor que pronto conoceras solo necesito concentrarme unos segundos para liberar mi nuevo poder que antes tenia un viejo poder o algo asi no te vayas a ir lanza una fruta gigante le corto la cola ahi esta le corto la cola con la katana pero pero si las katanas cortan colas ok para derrotar a vegeta o saru tu deberas atacarlo en su talon de aquiles su talon de aquiles es que le corten la cola asi que no se porque que paso ahi ok pero el problema es que me da cuando empiezo a transformarse me da 6 segundos para que yo haga algo que hago en esos 6 segundos? ok tengo 6 segundos para hacer algo le lanzo una fruta, una pala, un globo un globo desinflado, una banca, un cortabuñas ah te corto la cola, te corto la cola, te corto la cola ah 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 algo paso, algo lance recien lance una semilla de plátano gigante la lance detras de vegeta y ahora tengo que hacer algo tengo que echarle agua me imagino ok tengo que echarle agua a esa cosa me imagino que necesito ir con fernan y sacar agua nuevamente claro porque necesito que la planta crezca asi que voy a ir con fernan a llenar con agua el frasco vacio ah fuck, el globo fuck yeah ok tenemos el globo con agua ahora que me imagino que cuando voy con vegeta ahora tengo que lanzar la semilla y luego le echo agua para que crezca no? pum, luego el agua, no no funciono, si funciono ahora listo, ahora veras ok creo que debería funcionar, huelo a mi fruta favorita ah se come la banana y yo le corto la cola ahora me demore mucho, le corto la cola ok, estaba bien pero me demore mucho ya se como hacerlo, lo tengo aca ok, recien lo hice muy lento pero ya se lo que tengo que hacer lanzo la semilla, lanzo el globo de agua ahora luego recien vegeta empezó a comer la banana y yo le tenia que cortar la cola pero no me di cuenta y lo hice muy lento asi que ahora agarro la katana ahí empieza a comer, empieza a comer vegeta y le corto la cola ore, eres un inofensivo monito digo, un monito inofensivo agarro la almohada, hay una almohada aqui atras ah no, es un polvo para derretir nieve oh, ya sabemos donde va eso el unico lugar donde hay nieve aca es con alex by y lo pongo aca y derrito la nieve, ahora se va a tropezar y se va a caer sin ningun problema, no? se tropieza, no te deje llevar por las mentiras de la alianza rebelde, únete al lado oscuro únete al lado oscuro un momento, dame una buena razon para unirme al lado oscuro porque yo soy tu pelle ese cuento ya es viejo eso lo dice a todos los que pelean contigo es como su vieja confiable jaja, no caiste en mi trampa digo, no caiste en mi trampa sino que quieres unirte al lado oscuro entonces tendré que acabar contigo es una lastima desperdiciar tanto potencial la fuerza era poderosa en el para derrotar al malvado Darth Vader necesitaras la ayuda de un elemento de la alianza rebelde jm ok, me imagino que es lo de ocupar el halcón, no? o como carajo se llame claro, porque este tipo le gusta la fruta le gusta la fresa gigante pero si se la doy a el no pasa nada asi que me imagino que tengo que ocuparla cuando este la batalla asi que, ahi lanzo el tipo viene el robot, se cae aparece Darth Vader, me dice que me una al lado oscuro yo le digo que se vaya al carajo bla 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 ok, le tiro la fresa y ahi esta ahi esta, ahi esta, derrotamos a Darth Vader deberíamos informar a la princesa Leia del éxito de nuestra operación vamos a decirle a la princesa princesa vengo a informarle que Lord Vader fue derrotado muchas gracias Alexby, ahora estoy segura de que la alianza rebelde derrotara al imperio muy pronto hola princesa Leia hola maestro hola maestro Yoda el momento de partir ha llegado princesa acompáñame debes tu estas seguro maestro, tengo algo, algo de temor temer no debes, tu misión aquí terminada esta recorrer nuevos caminos de veras no lo hice eso pero no importa entiendo maestro ven conmigo hasta pronto Alexby, gracias por ayudarnos en esta batalla fue un honor servirle a la princesa, fue un honor que la fuerza siempre se te acompañe ah carajo le cambio la voz siempre te recordaremos querida princesa Leia ahhh que bonito ahí ok creo que ya tenemos un guante ahora el guante del hombre araña para que carajo quiero el guante del hombre araña yo que hago con eso a ver ahora hay que seguir pensando hay que ver donde hemos ocupado los objetos y donde no los hemos ocupado con luz todavía con el guante del hombre araña a ver hay que pensar hay que pensar con Alexby, ya hicimos, ok vamos déjame pensar con Lele ya hicimos todo con Germán ya hicimos todo, con Fernan a pesar de que ya hicimos todo seguimos usando a Fernan para ocupar, para sacar agua con Town, no con Town todavía no terminamos con Verse terminamos con Rubius terminamos con Mangel terminamos con Alex acabamos de terminar con Vegeta creo que terminamos con Willy creo que ya terminamos absolutamente todo ajá con Dross casi todo con Luzu no así que ya nos queda casi casi nada pero no tengo idea de que hacer ahora así que déjenme pensar un poco a ver tengo un guante del hombre araña tengo una katana que ya la ocupamos para matar a Vegeta pero todavía la tenemos así que quiere decir que la vamos a ocupar lo mismo con la pala, la banca, el corta uñas, un frasco vacío, una garrotcha, no una garrota una garrotcha, una onda, una telaraña y un desatornillador que carajo hago con esto ok dije que este va a ser el último capítulo pero es que sinceramente no tengo ni la menor idea de que hacer ahora a ver con Town con el coso del hombre araña por acá a ver que dice la valla no me permite pasar a ver algo necesito que me permita pasar por esta valla lo cual no tengo en este momento al menos no se que tengo con Luzu también a ver que hago con el hombre araña con la katana, con la pala, con la banca con la corta uñas, con el frasco, con la garrotcha con la onda, con la telaraña con el desatornillador a ver no se, no se, no se, no se mi novia, primero tengo que llegar a su isla ya voy cariño ok no se, sinceramente hasta acá llego yo no se como seguir avanzando por favor díganmelo en los comentarios si ustedes tienen una pista de que tengo que hacer no me digan exactamente que tengo que hacer porque mata la onda del juego pero díganme por lo menos con quien tengo que seguir avanzando para darme una idea y para seguir trabajando bien y no estar ahí como que no se que hacer asi que nada espero que les haya gustado este capitulo de youtuber saw games, el penultimo porque ahora si que si, el siguiente va a ser el ultimo capitulo como que me llamo Germán Garmendia asi que nada espero que les den me gusta este video ya saben que me ayuda muchisimo y recuerden que cuando lleguemos a los 18 millones de suscriptores voy a estar dando mi numero para que mis fans me puedan llamar y hacer un video ahí como que hey como estas fan y podemos conversar ahí, lo voy a grabar ahí todo en un video, asi que cuando lleguemos a los 18 millones hacemos eso, asi que suscribanse es muy importante y denle un me gusta este video si quieren que siga subiendo youtuber saw games y nada les mando un abrazo psicologico gigante los quiero mucho cuidense, adios hey si quieres ver otro video haz click por aqui si tienes ganas de escuchar mi banda ancud haz click por aqui y descarga para tu celular mi juego Germán Quest en este link y por supuesto no olvides suscribirte para que no te pierdas ningun video por aqui y bueno gracias por ver mis videos te mando un abrazo psicologico gigante adios